Señor Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República del Ecuador. Señor César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional. Señor César Solórzano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Señor Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Señoras y señores representantes de las funciones del Estado y organismos de control. Señoras y señores asambleístas, señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional. Señoras y señores miembros del Cuerpo Diplomático y organismos internacionales acreditados en el Ecuador. Autoridades militares, policiales y eclesiásticas. Señoras y señores representantes de los medios de comunicación. Familia amada y valiente. Familia ampliada. Señoras y señores. Han transcurrido 41 años de mi vida. He servido al país en lo académico, en lo privado y en lo público. Y la diferencia que he encontrado en estas esferas distintas del servicio es una sola. Y es que el funcionario público tiene la obligación de caminar más estrictamente por el estrecho sendero de la ley. El Ecuador y el mundo está viviendo el día de hoy una pandemia, una crisis sanitaria agravada por la globalización. El Ecuador y el mundo está viviendo una crisis económica impredecible. Pero la crisis más profunda que estamos viviendo es la de ausencia de referentes éticos en nuestra sociedad. Esos centros en nuestras familias, en nuestras instituciones. Vivimos en la región más desconfiada del mundo, América Latina. En Ecuador, de cada 10 personas que conocemos, confiamos en una persona. El mayor daño que se le ha hecho a la concepción de la ética es haber asociado corrupción con dinero. Cuando no robar, señores, es lo básico de la ética. Es lo básico. La ética nos exige pensar que corrupción es todo aquello que sea yo por encima de la ley, yo por encima de la norma, yo por encima del otro. Los países que más rápidamente van a salir de la crisis sanitaria y económica son los que fomenten el comportamiento de sus ciudadanos, son los que fomenten la confianza entre sus ciudadanos. Nuestro comportamiento ético e inclusivo es la única salida. Y en este contexto está más vigente y es más reconocido aún que este trabajo que se ha hecho sobre separación de poderes, libertad de expresión, ejercicio de la democracia, lucha por la transparencia y en contra de la corrupción fue, es y será la más acertada decisión, señor presidente Lenín Moreno. Usted me conoció, señor presidente, trabajando hace dos años y medio, trabajando. Y me confió una institución como las aduanas. Y trabajando en la gente, en el comportamiento humano y en los procesos, le dimos un giro, presidente. Y luego de eso, me dio la confianza y me designó dentro de una eterna, junto a dos grandes amigos y compañeros de gabinete, con quienes comparto la ilusión por un Ecuador mejor, María Paula Romo y Juan Sebastián Roldán. Gracias, señor presidente, por esta oportunidad. Gracias a la Asamblea Nacional por ese ejercicio democrático del 17 de julio. Si respetamos la institucionalidad del país, construimos confianza ciudadana. Necesitamos confianza, necesitamos confiar. Gracias a mis compañeros de gabinete, al ex vicepresidente Otto Sonnenholzer, a todas las personas que han sido parte de mi historia personal, espiritual, profesional, académica. Gracias a las mujeres que hoy, que permiten que hoy esté aquí, porque abrieron camino en una lucha por la inclusión y la ética, por construir sociedad justa. En la vida no hay desperdicio. En la vida nada es desperdicio. En este momento, después del sufrimiento que hemos vivido, y de lo que seguimos viviendo, nos llama a la reflexión que debemos hacer una pausa. Necesitamos una pausa. Es tiempo de serenidad. Es tiempo de prudencia. Es tiempo de paciencia. Solo así mantendremos la esperanza de que vendrán días mejores. Es tiempo de servir con mucha paz. Con mucha paz. Es tiempo de testimonio de vida. Testimonio de coherencia entre lo que digo y lo que hago. Entre lo que creo y lo que practico. Es tiempo de no arrinconarnos atrás del miedo por una reputación que obviamente la hemos trabajado profundamente y que sabemos que cuando hacemos frente a la función pública la ponemos en riesgo. La reputación no nos pertenece. Es lo que los otros piensan de nosotros. No lo podemos controlar. Nunca lo vamos a controlar. Pero lo que sí podemos controlar son nuestros propios actos. Es nuestro propio testimonio y es nuestra coherencia. Diez meses es una eternidad para una madre con un hijo desahuciado. Diez meses es muy corto para cerrar todas las brechas sociales que nos separan. Pero lo que queda claro y en lo que tenemos que estar de acuerdo es que no podemos perder ni un minuto y que en estos diez meses les aseguro que mi testimonio de vida mi coherencia y la de mi familia estarán al servicio del país para sembrar confianza y paz. Para sembrar confianza y paz. Con amor con caridad servir y amar. Muchas gracias que Dios bendiga a todos los ecuatorianos. Gracias. 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 Gracias.